Música Ahora vamos a hablar de comercio a través de Facebook. Nos acompañan Arlen Arróliga de Galería Decorativa Arlen Arróliga y Maritza Rivas de Look del Día. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Comencemos Arlen con tu producto. Ustedes, vos y tu hermano, han creado una empresa, un taller pequeño en el que fabrican bolsos y los están comercializando a través de Facebook. ¿Cómo comenzó el negocio? Mira, mi negocio empezó como una idea, una idea. Galería decorativa al inicio era de decoración, cuadro, venta de cojines, cortinas y surgió la idea de hacer un bolso. Entonces le dije a mi hermano que me apoyara en esta idea y gracias a Dios nos ha ido bien y empecé. Digo yo, ¿cómo voy a vender mi producto? Entonces abrí la página en Facebook y desde entonces hemos venido promoviendo el producto y nos ha ido muy bien a través de Facebook. ¿Cuántos seguidores tenés en Facebook? Casi 5 mil ahorita. Vos también estás trabajando con Facebook, ¿qué es lo que ofreces en tu página? El look del día. En el look del día ofrezco prácticamente todo el mundo que me ve en la calle, lo que ando puesto, eso es lo que ofrezco. Ofrezco cosas bastante casuales, frescas, vestidoras a la misma vez. Y que cada mujer pues que se sienta libre en realidad eligiendo lo que quiera de la página porque sinceramente así me siento yo. Y eso es lo que hoy me gusta ofrecer al menos a mis clientes. Nos contabas que tenés más de 25 mil seguidores. ¿Cómo funciona el comercio en Facebook? Es decir, ustedes están promocionando sus productos a través de esta red social, pero ¿cuál es el trabajo en sí? Pues el trabajo en sí, para mí mi principal objetivo es vender. Entonces las personas lo que hacen es me mandan la fotografía o comentan en la fotografía. Luego nosotros nos ponemos en contacto con la persona o ellos directamente dicen quiero que me manden esto. Y ya, eso hacemos. Solamente verifiquemos que está la talla disponible. Si van a hacer pago con tarjeta de crédito, se les explica cuál es el procedimiento del pago con tarjeta de crédito. Y si quieren pagar en efectivo, también se les explica cómo es. En Managua se puede pagar en efectivo, en los departamentos no se paga en efectivo. Por depósito, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Entonces, le doy esa opción a las personas para que ellos puedan ver cuál es lo más cómodo. Ellos deciden cómo es lo más cómodo. En tu caso, ¿qué tan efectiva ha sido la herramienta Facebook? Tienes una menor cantidad de seguidores, pero ha sido efectivo para vender el producto. Muchísimo. Es que el producto mío es más personalizado. Yo subo una foto, pero al mismo tiempo les digo que pueden elegir el color que ellas quieran y el tamaño. Entonces, me dicen, este quiero, pero házmelo en negro, azul o dos colores. Entonces, a través de la página yo soy la que estoy contestando y cada clienta me dice su gusto. O más grande o más pequeño. En ese caso, pueden llegar a la casa, pero todo es a través de Facebook. ¿Y vos haces también el trabajo de distribución o tenés un equipo? No, yo entrego, también trabajamos con distribuidores, igual a través de Facebook. Entonces, me mandan sus pedidos y yo entrego desde la casa. ¿Qué diferencias hay entre tener una tienda física, ya sea en un centro comercial o en una avenida de Managua, y contar con un sitio en Facebook donde ustedes promocionan el producto? Bueno, a mí no está lejos de que también te quiera tener mi tienda, pues, pero Facebook es muy, muy, muy efectivo a la hora de llegar a los clientes y que los clientes lleguen a traer el producto. Creo que se me hace una herramienta muy buena. ¿Y en tu caso? Al final, yo creo que ya Nicaragua está empezando a evolucionar relacionado a lo que son las compras en línea. Para mí es tan práctico y tan fácil hacer unas compras en línea porque no necesitas movilizarte, no necesitas perder tiempo moviéndote gasolina, estrés del tráfico. Simplemente lo que haces es ver algo que te gusta. Yo, gracias a Dios, como yo soy tan tediosa también con las cosas que yo compro, y no me refiero a que tienen que ser las cosas más caras, sino que tienen que ser cosas accesibles, pero que sean buenas, que sean vestidoras. Entonces, mis clientas poco a poco vinieron probando y ahora viene por medio de boca a boca porque ya se sienten seguras, aparte que les damos asesoramiento, que les decimos, esta talla la quiero en S, pero es talla grande o talla pequeña. Entonces, ya les hago la explicación. ¿Cuánto mide tu busto? Entonces, mira, hacete una referencia a cuánto mide de busto la modelo. Y la modelo soy yo. Entonces, es bastante fácil poder ver esa relación de tu cuerpo versus el cuerpo de la Maritza para así poder hacer tu compra efectiva. Y hasta el momento no he tenido ningún problema. ¿Cómo es la interacción con tus clientes? Es decir, vos estás directamente platicando con ellos, conversando con ellos, tenés un equipo. Sí, tengo un equipo ya. Y el equipo es mi madre. Mi madre ve la parte administrativa. Tengo otra persona que realiza los empaques o con mi madre realiza los empaques. Y el delivery también. Ya tengo una empresa que me realiza todos los deliveries porque si no, no nos da abasto. Algunas veces que tengo 20 pedidos en un día, para mí es un montón. No sé cómo funcionará en el resto de tiendas, pero a mí es bastante. Entonces, yo no podría estar contestando todos los mensajes, asesorando a todas las clientas, viéndolo al pago, monitoreando el delivery. Pero esto ha venido poco a poco. No empezó así hace dos años y medio, tres años que empecé. Ya ahora ya está diferente. ¿Qué limitaciones presenta en tu caso si quisieras crecer más Facebook para este producto, para tu bolso? Mira, en el caso de nosotros, yo no hago tanta publicidad en Facebook. Todo el cliente que le da me gusta es porque en realidad le gustó el producto o lo vio en otro medio y no he hecho publicidad. Pues porque nosotros trabajamos con un sistema que queremos que la calidad sea excelente. Y entonces, como es una calidad buenísima, entonces sacamos poca cantidad. Entonces, yo trabajo más personalizado, por pedido. Entonces, cada semana se saca cada pedido de cada cliente que he pedido a través de Facebook. ¿Cómo funciona tu taller? ¿Cuántas personas tienes trabajando? Ahorita están tres. Mi hermano y mis sobrinos trabajan en el taller prácticamente familiar. ¿Y el tema del diseño? ¿Quién es el encargado? Yo diseño y mi hermano me ayuda a la terminación del bolso porque a veces hay que elaborarlo, pero a veces no me gusta cómo queda, volvemos. Entonces, entre los dos llegamos hasta el producto final, pero también las clientas van de la mano. Porque ella me dice, ¿por qué no lo hace? Un poco más grande, más pequeño. Entonces, le damos el gusto a las clientas, igual en los colores. Ahora, al ser una relación bastante personalizada, Maritza, ¿hay también posibilidades de negociar directamente los precios de los productos con estas personas o son precios que ya están determinados y no hay cambio? Para mí, en mi caso, son precios ya establecidos. En realidad, cada una de las fotografías que yo subo va con el precio del producto, las tallas disponibles y los datos para poder hacer vos tu pedido. Al momento de hacer tu pedido, como cualquier tienda en línea, siempre se rectifica lo que es la parte de la disponibilidad. Pero en precio, no hay negociación. Solamente que tenga promociones y que a lo mejor la promoción terminó ayer y la clienta me lo había pedido ayer, pero después me dijo, espérate, espérate un poquito. Y después me escribió, hoy, al día siguiente, se le dijo, bueno, te voy a dar tu descuento. Pero son raros y con todos los casos que hago eso, porque al final es un negocio también, independientemente de que nosotros la estemos manejando de manera directa, si ponemos un precio, porque ya analizamos nuestros costos, nuestras utilidades y tenemos que buscar cómo generar nuestros ingresos también. Ahora, el tema del costo que tiene que ver directamente con Facebook. Vos decías que no has invertido tanto en campañas, en las redes sociales, pero vos has invertido en campañas. ¿En esto qué representa, perdón, el tema de costos de tu compañía, de tu negocio? Fíjate que no es mucho, porque yo voy creando también mi base de datos. Entonces, algunas veces mi base de datos es más efectiva que la misma publicidad en Facebook. Pero por todo y todo, por eso existe la publicidad. Si vos no expones de alguna manera tus productos, ¿quién te va a ver? Puedes que tengas los mejores y puedes que tengas muchos clientes. Pero siempre hay que ir buscando nuevos clientes para que tu negocio vaya creciendo. Entonces, por eso yo sí utilizo la herramienta de publicidad, porque hay clientes potenciales que a lo mejor no los he tocado y Facebook me ayuda a llegar a ellos. ¿Pero plantea algún tipo de limitaciones Facebook? Fíjate que no hay, la única limitación es si salgo en traje de baño. Porque pareciera, hay una, se tiene que confundir. Fíjate que yo casi no vendo trajes de baño, porque el traje de baño sí preferimos tallárnoslo. Todavía estamos un poco celosos de hacer una compra de un traje de baño. Accesorios me compran, pero no es tanto como la ropa. La ropa, puedes verla y se ve linda, pero el traje de baño ya no te sentís, la marita se ve así, no sé si a mí me va a quedar igual. Entonces, eso se puede complicar un poquito. Entonces, casi no vendo, no es mi fuerte el traje de baño. Y en el tema del crecimiento, para tu empresa, que sigue siendo una empresa familiar, ¿qué planes tienen? Es decir, ¿planean quedarse todavía en Facebook? Antes hablabas de que tienes el sueño de crear una tienda, pero ¿estarían preparados para responder a una mayor demanda? Claro que sí. Entonces, ahorita lo que el proyecto que estamos ahorita es ampliar el taller y meter más trabajadores, capacitarlo y hacer más producción, porque a la hora que haya más producción, yo hago más publicidad. Porque la publicidad por Facebook es de que yo tengo mi distribuidora y las distribuidoras publican en sus páginas. Entonces, cada una me dice, puedo agarrar tu foto y yo publico en mi página. Entonces, así todas las distribuidoras, es como que tenga varias galerías, las distribuidoras son las también que me hacen publicidad y a través de Facebook también venden. Ahora, ¿cómo funciona el tema de lograr un capital semilla para comenzar un negocio de este tipo, para emprender? ¿Cómo lo hiciste vos? Ahorrando. Pero no fue mucho la inversión. Lo que digo yo que mi idea era echarle ganas. Es como que tengo 500 dólares y ya en la búsqueda de buscar un ingreso o independizarme como mujer y se dio la idea de los bolsos. Empezamos con poco, pero el dinero que se fue vendiendo lo fui invirtiendo. Es la manera de cómo vos moves tu capital a la hora de hacer un negocio. ¿Y en tu caso también por ahorro? Sí, yo ya tenía un dinerito y en realidad lo empecé como un joven. Mi madre siempre ha sido súper vijnera, siempre vendía todo, vendía a mi mamá. Entonces, una de nosotras teníamos que agarrar la maña, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y al final yo dije, voy a viajar. Y como estoy en el Canal 2, yo trabajo presentando también en televisión. Entonces, voy a llevarme una parte para mí y otra parte para venderla para poder cubrir el gasto de la ropa que era para mí. Y así fue como empezó. Y fui viendo que iba vendiendo, 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 vendiendo. Entonces, digo yo, para que lo voy a hacer publicidad a otra tienda, mejor me la voy yo. Y así empecé. ¿Cuál es tu página en Facebook para que la gente que todavía no lo conoce conozca y te dé like y pueda interactuar directamente con vos? Bueno, me pueden buscar como Galería Decorativa Arlen Arróliga. ¿Hay algún teléfono de contacto que tengas también? Sí, 8415-4089 o al 2280-5414. ¿Y el tuyo es? En mi caso, solamente buscan el look del día. El look, el look es L-O-O-K del día. Y el número de teléfono 8713-2742. Que ahí pueden hacer sus pedidos o en el Facebook. Solamente dejan un mensajito y ya. Ahí nomasito les contestamos. Bueno, les deseo mucho éxito y que sigan. Gracias por invitarla. Perfectamente. Bueno, Maritza Arlen, muchas gracias por estar con nosotros. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche.